Bueno, y continuamos aquí conversando. Le mandamos un saludo a Ari, que está viendo el programa. Un saludo a Ari, que está escuchando. Sí, que está escuchando. Que está escuchando y no puede creer lo que escucha del fútbol. Pero bueno, Ari, esto es así, ¿qué vamos a hacer? No hay otra. Pero bueno, queríamos hablar también un poco de recuerdos que tenés del diario. O sea, tenés muchas fotografías con personalidades. Bueno, y aparte una vez cuando también me contabas que lo clausuraron el diario en la época de Perón. Bueno, contanos un poco a ver todo eso, Ramona. No, eso, bueno, yo un poco después lo he buscado en el archivo porque... Sí, no, porque lo hayas vivido, no. No, porque justamente... Si no estás casado. No, para ver, yo también lo investigué porque, bueno, quería saber, a ver un poco cómo había sido. Fue en la época, sí, cuando después cae Perón en el 55. En el 55, sí. Claro. Mi papá era presidente del comité Enrique Betolaza. Y por ese tema lo detuvieron y clausuraron el diario porque el diario tenía una... Claro, una tendencia... Tendencia radical. Siempre fue radical. Después pasó a... Se abrió con Frondizi. Con Frondizi también, sí. Y ahí estuvo un mes preso en Olmos, el diario clausurado, que de esa... En el archivo, la colección, si vas, te das cuenta porque es finita. Hay unas notas editoriales que en ese momento las escribía, me parece, que Mastronardi, que era un periodista y greco. Y están buenísimas. Son re como actuales las editoriales. Y si te pones a leer ahora, los mismos problemas que ha habido en el país son recurrentes. Es la voz, ¿eh? Van haciendo ciclos. Es increíble. Bueno, después lo soltaron y volvió y se abrió el diario de nuevo. Y bueno, Antonio pudo aparecer porque Antonio había logrado esconderse y por eso no lo llevaron preso. Claro, claro. Y el otro día alguien... Ah, Chiche Linari, que es de la agencia Linari de Buenos Aires, un viejo conocido de Antonio y muy conocido de mi papá, vino para el aniversario. Y él me contaba, porque yo le mostró una foto que había de Perón que la había dedicado al diario, que estaba firmada. Sí, mirá qué paradoja, ¿no? Que después Perón le dedica una foto al diario. Bueno, y después mi papá en el 73, que mi mamá toda la vida se lo echó en cara, lo votó a Perón. Ah, cuando volvió Perón en el 73. Cuando volvió Perón, me dijo, es lo único que en este momento... Mirá vos, como las cosas de la vida, después como dan vuelta, viste. Y ella estaba enfurecida, porque decía, después de todo lo que te hizo... Claro. Bueno, no, este Chiche Linari logró entrevistarlo cuando él estaba en Madrid, en España, y él me decía que en un momento a él también nos lo habían metido preso, lo habían detenido, lo habían proscripto, no sé, que le habían hecho a Chiche, algo de eso le habían hecho, no lo dejaban, lo tenían vetado los peronistas. Y entonces él fue y se lo dijo, y él le dijo, ¿sabe qué? Dice, yo de esas cosas no me enteraba. Dice, ¿usted qué le pasó? Y ahí le preguntó, no creo que haya sido tan así, ¿no? Porque él no supiera, no. Sí, pero bueno, yo creo que Perón sabía. Y ahí le mandó una foto para la... No, y ahí, no... Después le mandó una foto... No, la foto está dedicada a la voz del pueblo. Y yo en una caja de recuerdos que tenía el otro día con el aniversario estuve buscando, encontré esa, encontré otra de Frondizi, que está dedicada, también firmada por él, que es una foto que fueron mi papá y Evers Nelson Fosati, el papá de Eduardo Bebe, y el Gordo Alonso, fueron especialmente... Y hay otro que, yo no sé si no es García Pereira en la foto, no sé bien, le tendría que preguntar a Eduardo. Puede ser porque era muy amigo de Bebe, García Pereira, el abogado de Buenos Aires, de Bahía, digo. Bueno, en la foto están en el Hotel Tunkelen, donde estaba preso Frondizi. Claro. Y está dedicada por ellos, ya lo habían detenido, ya había caído, y ellos viajaron expresamente a visitarlo. Se ve flaco Frondizi. Claro. Mirá vos, qué lindos recuerdos, qué lindas vivencias, espectacular. Y después, bueno, hubo Costanzo, también vi el otro día en el diario. Sí, hubo Costanzo. Salió que le entregó un premio, algo le dio. Sí, siempre nos entrega y nos está acompañando. Gran dibujante. Sí, gran dibujante. Muy bueno. Espectacular. Tenemos un lujo, un dibujante que es un artista. Es un artista. Es un artista, sí, sí. Como también el de las... Caradujas, sí. No, no, pomo. Pomo, sí. ¿Cómo es que se dice cuando se hace la caricatura? Caricaturista. No me sale caricaturista. Vamos, sí, es un artista total caricaturista. Muy bueno, muy bueno. Es muy difícil hacer caricaturas, es muy difícil. Muy bueno, es muy, muy bueno. Tiene una interpretación de la actualidad poco común. Sí, sí, sí. A cada figura. Tiene que tener mucho talento para eso. Sí, sí. A mí en el club, cuando cumplimos los 10 años, me regaló una caricatura. Me hizo pomo y me la regaló el club de golf. Es increíble. Muy bueno. Con el micrófono, los anteojos. Que me pongo, me ponía siempre anteojos. ¿Qué sabe? Con anteojos, con los anteojos. El micrófono está espectacular. La caricatura que me hizo. Y la hicieron, se la pidieron ahí en el diario. Ahora, ¿cómo? La sacó de una foto, no sé, porque de una foto mía. Porque yo ni me enteré. A él le pasan más o menos los datos de lo que tiene que dibujar. Y un poco de qué se trata. Y él se imagina todo. Impresionante. Y lo que saca muy bien las características que él puede agudizar o no en una caricatura. Está buenísimo. Buenísimo. Sí, sí. No, no, muy bueno. La verdad que... Y hay unas sesiones nuevas que han implementado. Ahora han puesto también en el diario que está bueno. Eso de las comidas también, que va el suplemento. Sí. Eso también está muy bueno. Y sí, siempre hay cosas. Sí, es muy bueno. Agregando. O sea, siempre están tratando de agregar, mejorar. Y así, viste, es como te mantenés y podés seguir adelante, ¿no? Y que el diario esté como está pasando. Sí, mantenerlo. Creo que está pasando un buen momento. Está tan linda la instalación. Claro, se mantiene vigente porque es noticia diaria y qué sé yo. Pero en realidad, muchas veces, ponerle algo para que el lector vea algo diferente también sirve en cuanto a que no hay que ir quedándose. Esa es la idea. Sí, siempre hay que ir variando. Sí, sí, sí. Fundamental. Eso ha tenido éxito. Sí. El tema de los fascículos. Sí, los fascículos. Sí, está bueno. La gente los pide, sí. Sí, está bueno. Y lo mismo con el campo, la parte agropecuaria. Sí, todo. Todo el suplemento de deporte está muy bueno. De deporte. Muy bueno, está excelente. El color, todo eso. El color es otro característico. Sí, la impresión también. Sí, la impresión también. El año pasado incorporamos una tecnología que es bastante novedosa y nos da, la verdad que nos mejoró mucho la impresión. Sí. También es obvio que el personal de la máquina hace lo suyo. Y eso debe ser costoso, ¿no? Hacer en colores. Es mucho más costoso. Sí, es más costoso, sí. Claro. Y incorporar esa máquina, todos la estamos pagando todavía, pero bueno. La verdad que fue una buena incorporación. Sí, sí, está bueno. Mejoró la calidad. Hasta mismo para las publicidades, porque no es lo mismo, viste, tengas una página entera de una publicidad, por ejemplo, de pintura, de lo que sea, que veo que a veces sacan y se la haces en color o eso, nada que ver. Sí. Viste, será más costoso. Sí, el anunciante busca mucho el color. Sí. Es fundamental, sí. Sí, se ve. Sí, sí. Sobre todo cuando son páginas así enteras, son supermercados, viste, cosas que necesitan el color para mostrar los productos o lo que sea. Claro, se logra en el efecto, sí. Está buenísimo eso. Sí, nosotros tuvimos una buena oportunidad para incorporar esta tecnología y, bueno, no la dejamos pasar. Y, por otro lado, lo que teníamos también estaba un poco como casi obsoleto, había que renovar. Entonces, decidimos, bueno, no dar el salto. Y la verdad es que, sí, se nota. Se nota. Nuestro diario tiene una impresión que, la verdad es que en la zona o en el interior del país hay pocos. Sí, hay pocos interiores, yo diría, en la provincia es único y en el interior también. Sí, y cuando vienen así de otros diarios y esos están fascinados con el diario. También, bueno, es muy lindo el edificio. Sí, la casa central es hermosa. Está quedando un poco grande porque, bueno, cada vez somos menos gente y el edificio está sobredimensionado. Pero, bueno, ya le buscaremos alguna, este, ayornándose un poco, ¿no? No, el edificio es espectacular, es buenísimo. Nosotros ahí vamos a hacer, a veces, aprovecho para agradecerles que hacemos los programas a veces de golf ahí cuando los días están feos y todo. Y, este, y te digo, está bárbaro, hay las oficinas para arriba, ¿no? En la parte del programa para hacer este programa, lindísimo está el lugar ahí. Ahí se va, ahí es, es un set de televisión. Sí, bueno, para nosotros es un gusto, es grato ver, este, también que haya movimiento periodístico, aunque sea, de, este, de otro método, digamos, televisión. También se hacen algunas notas para radio, se hacen. Claro. Eso es bueno. Sí, va la gente, ¿viste? Va la gente. Sí, claro, bueno, porque es un poco para... Oye, es un poco para... Bueno, pero está bueno porque hace la escalera. Sí. Sí, la gente va y mucha gente que no sabe. Donde es, ¿viste? Y nos buscan, están abajo, ¿viste? Y miran a ver dónde tienen que ir, los llamás, que vengan arriba. Pero sí, va, la gente le parece bárbaro. No conocían por ahí la parte de arriba o eso. Sí, tenemos que implementar ahora la parte de camarines y eso. Sí, tipo teatro, maquillaje, camarines. Sí, hay que hacer unos camarines. Pero hay unas instalaciones barras. No, es inmensa. No, tenés todo ahí. Tenés el baño, está la cocina. Toalete, todo. Todo, todo, todo. Sí, podés ir tranquilamente. Aparte, ese horario que vamos nosotros, no hay gente abajo. O sea, no están en las oficinas abajo. Entonces, por ahí te ponés un rulero o andás, ¿viste? Y como estás por ahí, Antonio, con Antonio tengo confianza. No, están las chicas en la redacción, chau, para ser rulero. No, no, te cuento la entidad porque fue tan cómico. No, no, por eso. Está Antonio sentado por ahí editando, no sé qué. Y estábamos nosotros y no había nadie. Yo, Jessica y yo. Y entonces, claro, bajabas del auto, viste que te volabas. Era un desastre, lluvia. El pelo. Y yo le digo, Jessica, yo no sé cómo salgo. Y me traje, me voy a llevar unos ruleros a una cartera. O sea, yo tengo tal lacio el pelo que se me cae así, viste, lacio, pesado. Y entonces te digo, total, Antonio, si Antonio tengo confianza. Y me puse un rulero así. Y salgo y Antonio me ve con el rulero y dice, ¿qué haces con ese rulero? Ay, no, mirá, nos hemos reído. Y le digo, bueno, ahora hasta que venga el invitado me quedo con el rulero puesto. Que sea para que me quede un poco más armado. Porque era un desastre el día ese el martes. Ah, terrible. Pero no, pero te sentís como en tu casa porque no hay nadie. Antonio hizo un asado también el día del aniversario. Claro, claro, hizo un asado. Hizo un asado, él, y se llenó de humo, pero le encanta hacer el asado. Sí, así que bueno, todos estábamos. Y cuando hace el asado, lo hace allá en la quinta y después lo lleva. Ah, eso me contó Julia, sí. Ah, no me digas. Sí, no, está fascinado. Y la llena de bracitas. Y la lleva en el auto. Y le va a prender fuego, ¿no? En el auto se prende el forá. No va a prender fuego todo. Y va con la parrillita y come la parrilla porque Julia no quiere ir a la quinta, qué sé yo. Y así que le digo, está fascinado con eso, se lo contaba a todo el mundo. Que anda con la parrillita y el auto también se prende el fuego. Ay, cállense que ya se le prendió fuego un auto. Sí, ya se prendió fuego una vez. No, por Dios. Pero bueno, la verdad que... No, muy bueno. Buenísimo. La verdad que es para felicitarte y bueno, felicitarlo a Carly también porque en este momento y a Ari. Que Ari, ahora lo va a mostrar un día a Ari que nos va a contar. Tiene que venir, Ari tiene que hablar porque tiene que venir y contarnos un poco la parte comercial, cómo hace con las publicidades. Claro, la experiencia de él en el diario. La experiencia de él en el diario. A parte de, bueno, todo lo que ha hecho en deporte este año, que ha hecho con esquís y ahí, ya lo vi ahí por ahí surfeando, no sé por dónde andaba, Panamá, no sé, que siempre anda por algún lado así. No, le encanta viajar, Ari, le va a encantar viajar. No, aparte es buenísimo, la verdad que son dos chicos encantadores. Pobre, no debe ser fácil para él trabajar con nosotros seguramente. Sí, pero qué sé yo. No, pero por ahí no sé si no es fácil, por ahí te acostumbras. Si, para mí mejor. Sí, seguro, pero bueno. Porque ustedes son padres jóvenes, se adaptan, viste. Si fuera otro, por ahí una diferencia muy grande que hubiera de generacional así, por ahí sí. Porque antes era, había diferencias. Pero ahora es como que no, viste, ustedes son más como amigos de los chicos que padres, viste. Sí, sí. Porque son jóvenes y tienen chicos grandes. Yo los veo que como se tratan y todo, son bárbaros. Tanto Nico como Ari, son dos chicos tan buenos chicos. Más allá de lo que hagan o no hagan, o te reciban o no te reciban. Sí, sí, obvio, son buenas personas. Eso es lo que importa, muy buenas personas. Sí, sí. Viste, son dos chicos realmente, yo los quiero tanto y los conozco de chiquitos. Son muy más ganados. Sí, pero los adoro, porque son tan cariñosos, tan educados, viste, cuando enseguida te saludan. Son, en ese sentido, son muy afectuosos. Sí, 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 muy afectuosos. No, en cualquier lado, ellos se pueden cruzar y se cruzan todo el lugar para saludar. Sí, 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 los dos. No, no, no. No, 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 no. No, pero tú, 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 tú. No, Nico, cuando viene también, a veces aporta algo y nos da una mano en el diario. Bienvenido, sí. Sí, sale a cobrar o sale a hacer algo. Sí, porque es la empresa. Es la empresa. Sí, pero es que es linda, es importante. que tiene importancia en el diario hablando de Costanzo o de otros diseñadores que hay muchos, no lo voy a nombrar pero el diseño de las publicidades tiene que ver con la estética del diario que para mí es importante y nosotros tenemos normalmente un departamento de diseño en el diario que ha ido incorporando siempre lo último o lo nuevo ya en los últimos tiempos estamos un poquito más apoyados en los diseñadores de afuera pero la verdad es que referido a lo lindo del diseño tiene que ver también con los diseñadores externos y los internos y el interno ya tiene uno de los diseñadores internos tiene como 40 años de antigüedad el diario y es una persona que siempre ha ido este ayornándose y buscando viendo para qué lado va este lo lo nuevo así que bueno el diario tiene tantas áreas que por eso yo claro tenés muchas campos de acción ahí en el diario y este y Ari que junto con Mirta y Maxi que son los que se ocupan de buscar las publicidades también acuden continuamente a los diseñadores entonces el diario se ve que yo le doy mucha importancia a la estética y es fundamental una publicidad tiene que tener primero que tiene que impactar y tener estética tener diseño como vos decís diseño porque si no poner una cosa que sea así nomás con un logo y punto no tiene que tener un diseño lo mismo cuando hace una publicidad en televisión tiene que tener viste tiene que tener impacto impacto y que tenga también un poco de diseño de imaginación ¿no? sí porque a veces con el color lográs el impacto pero a veces con el blanco y negro no por eso es más frío claro por eso porque no todo el mundo puede hacer la publicidad en color entonces tiene que hacer la blanco y negro y es importantísimo el diseño no pero la verdad que bárbaro y es para felicitarlos y bueno desear toda la suerte que de aquí en más y por muchísimos años más ¿no? y por lo menos otro 114 otro 114 por lo menos otro 114 con los chicos con él vos nombraste a Alejandro por ejemplo Alejandro estuvo acá le hicimos una nota Alejandro muy muy auchito Alejandro la verdad que es un señor es un señor sí está muy contento muy contento con ustedes está todo el día está todo el día sí 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 la verdad que sí 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 aparte le encanta después en lo que es más reciente de lo que yo así he participado es la visita al Papa la visita al bueno también al campo de concentración a Auschwitz bueno ese fue muy bueno también esas Juan Berreta Juan Berreta realmente fue un premio tuvo que aparte se conoció en el mundo entero prácticamente eso abarcó no solamente el país eso es muy 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 interesante era gracioso el día que salió el diario porque yo estaba desde la madrugada en el diario no precisamente en la venta pero bueno acompañando que se llamaba y volaba el teléfono entonces atendías y no sabías de qué idioma te hablaban porque la verdad es que hablaban de todo el mundo al diario una cosa rarísima teniendo autorización para replicar la nota o para copiar la nota no porque fue muy pocas veces no creo que fue una de las notas que creo que nos hizo más el Papa una nota entrevista así mano a mano con un pontífice no no me parece que es la única no no impresionante sí sí que te decía el Papa increíble y después todo lo que lo otro de los campos de concentración esa nota de Auschwitz estuvo espectacular espectacular muy buena nota no la verdad que ese chico y saca notas muy interesantes ahora le hizo una nota yo le leo siempre las notas le hizo una nota a estos dos deportistas que son futbolistas está muy buena la nota los dos este jugadores de fútbol y bueno el director técnico y qué sé yo que yo no sabía no los conocía claro pero muy buena la nota pero bueno siempre sacas a historias de vida que son notas originales muy lindas el diario es eso ¿entendés? es todo es todo y cada uno y por ahí le tocó en este caso a Juan Berreta el premio pero no digo que no lo pudo haber tenido Hernán Cortés o Alejandro Alejandro bueno eso es un equipo sí, sí eso es el diario es por ahí o Enrique Mendiberri claro también no, no la verdad que es un equipo buenísimo es un equipo y están todos muy trabajan todos juntos eso es lo que nos decía Alejandro en la nota Germán siempre lo veo Germán siempre lo veo Horacio Cabrera y Orsili Orsili también Deportes Horacio Cabrera Hernán Arbacetti todavía está Arbacetti nosotros le decíamos Versace Arbacetti Gianni Versace le decíamos porque él dice nada, no es tremendo todos trabajan todos muy en equipo Valentina ah Valentina sí Valentina ha movilizado bastante ha revolucionado la revolución claro Valentina si la vi en las elecciones estuve trabajando con ella siempre nos pasamos yo me la encuentro siempre cuando voy por lo del programa a veces es una de las primeras que llega cuando nosotros terminamos tipo cuatro cuatro y pico está Valentina ella está en primera porque claro ella se va más temprano por la nena sí siempre está y la veo no, pero la verdad que bárbaro bueno ha sido un placer mirá estamos nueve y diez ya pero se pasó volando la hora sí volando era para hablar pero sí podés hablar tres programas seguidos y hablar y hablar porque realmente es una maravilla una maravilla y me imagino lo contenta y orgullosa que estarás vos Ramona de poder seguir con esto adelante que es muy importante muy importante y tener toda la familia que te apoya estar con tu hijo también eso es lindísimo poder compartir una actividad con el hijo es bárbaro lo mejor que te puede pasar le preguntes a él le puedes decir a ver qué dice a ver qué dice a ver qué dice lo único que lamento es que mi papá no lo conoció me hubiera encantado y el disco imagínate la verdad que fue muy buena persona oh Alberto sí le hubiera encantado y tu mamá igual me acuerdo era cómica a mí me hacía reír tanto los comentarios era tranquila hablaba todo pausado pausado todo pero no se guardaban a mí me dicen que hablo igual no sí parecido pero hablás más ligero ella como más pausada pero sí no me olvido más era un matrimonio bárbaro yo era chica y me acuerdo chica ya era viste me acordaba y venían mucho eran muy amigos de papá y mamá y estaban mucho juntos con ellos con estaban en Claromecó en Claromecó yo tengo recuerdos de ellos me parece Claromecó iban mucho a pescar iban a pescar a veces con papá pescaban de la playa pescaban de la playa claro sí de la costa sí de la costa y estaba también el otro el papá como es de Lorena también papá Lorena Jorge Jorge también me hablaban siempre sí no no la verdad que también el Buda le decían ellos eran un loco de la pesca pero sí bueno el marido de Lorena Tato Yang es un crítico de nuestro crítico de nuestro diario nosotros le llevamos muchas veces la pila de diarios y él los revisa y Tato Yang es marido de Lorena y Lorena mira vos y él nos acompaña o nos dice ha venido acá nos corrige nosotros nos hicimos cargo bien bueno eso es porque saben muchísimo muchísimo eso es bueno es un tipo muy capaz yo lo escucho a veces en televisión sabe estar ahí con Fortuna sabe estar mucho en Animales Sueltos ahora y a veces en La Quinta Pata también y está en Radio Mitre en Mitre no muy 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 gauchito pero no sabía que era el marido de Lorena en TN era TN está ahí a full que le gustó un día me puso en el Facebook que le había gustado la nota que le había hecho a Antonito que yo le hice una nota a Antonito y Lorena Maciel decía que le gusta la nota y la felicita Antonio y que se yo no sé qué y a Lorena la habíamos conocido yo era conocido cuando era chica 16 años tenía no me olvido más tenía trencita una trencita y la conocía en el boliche y bueno estaba Jorge el hermano ¿no? ¿cómo se llamaba? Sí, Jorge Oh, era tremendo el hermano era tremendo celoso no, no, no si nos habremos peleado y Lorena es muy macanuda y ahora la vi en televisión muy macanuda por lo menos hace poco era muy macanuda era muy chica macanuda nos mataba muy risa así que bueno, Ari estará divirtiéndose con estos comentarios Ari debe estar en lo que sea pero qué habla qué habla esta gente qué está hablando esta gente cosa que dicen mirá qué están hablando bueno no, les agradezco un montón que hayan venido porque sé que los dos están ocupados y bueno para mí un placer tenerlos acá y desearles todo lo mejor porque la verdad que se lo merecen porque están luchando y luchando con esto para llevar adelante y para desarrollo es un orgullo así que bueno, muchas gracias te agradezco un montón no, gracias a vos la verdad que nos hemos sentido muy cómodos sí un charlado parece una charla de café en la casa pero bueno es lindo porque yo quería compartir un poco con la gente esta nota después yo te la voy a dar porque yo la voy a poner en el Facebook y te la voy a dar para que te la pongas si querés en la página también para tenerla bueno yo la voy a poner en el Facebook nuestro y te la doy para la página bueno buenísimo sí, sí, sí la ponemos total sacamos la parte de Nico cuando jugaba al fútbol no, no, no hay que ponerla como está no, no salen crudos salen crudos así como está después vemos que ponen abajo hay que ver las cosas los comentarios de Nico van a ser tremendo Nico bueno muchísimas gracias